Ella siempre anda sola, nunca se descontrola Ella siempre es la dueña de la situación Pasea en su Mercedes, te compras entre bien No necesita a nadie Ella es VIP, es otro leve Siempre está buena y su figura la mantiene Y cuando baila reggaetón no hay quien la frene Sola y solita ella se quiere divertir Y cuando baila se mueve sexy Bien despacito y hasta abajo como crazy Nadie la puede conquistar, es una lady Nada le importa cuando baila su canción No quiere saber Que no intente conquistarla porque simplemente ella No quiere saber Mi legrito anda sola a los 70 conmigo Yo te llevo a Cartagena, bebé Pon tu cintura al movimiento de la bomba otra vez Bailando el boom, boom, boom Si me das permiso Yo quiero darte muchos hijos Y no me llames atrevido Y baila este boom, boom, boom Ella siempre anda sola Nunca se descontrola Ella es toda una dama De la tentación Pasea en su Mercedes Te compras entrepien No necesita a nadie Ella es VIP Es otro leve Siempre está buena y su figura la mantiene Y cuando baila reggaetón no hay quien la frene Sola y solita ella se quiere divertir Y cuando baila Se mueve sexy Bien despacito y hasta abajo como crazy Nadie la puede conquistar, es una lady Nada le importa cuando baila su canción No quiere saber Que no intentes conquistarla porque simplemente ella No quiere saber Mi legrito anda sola 12, vente conmigo Yo te llevo a Cartagena, bebé Pon tu cintura al movimiento de la bomba otra vez Bailando el boom, boom, boom Si me das permiso Yo quiero darte muchos hijos Y no me llames atrevido Y baila este boom, boom, boom Pero Pero Quiero 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 Quiero